Las autoridades en Hawái mantienen la alerta por el avance del río de lava. Más de un centenar de viviendas se encuentran en peligro de ser arrasadas por el magma, que continúa expulsando el volcán Kilauea en el archipiélago. La lava volcánica sobrepasó decenas de barricadas que habían sido ubicadas para desviar su curso hacia el centro de la ciudad de Pahoa, donde miles de personas ya han sido evacuadas. Los organismos de monitoreo reportaron que miles de hectáreas de bosque han sido devastadas por el magma, que alcanza temperaturas que oscilan entre los 700 y 1.200 grados centígrados y que la población debe abandonar la zona.